El gato no puede entrar aquí. Es un gato de servicio. ¡Segarra! ¡Ayuda a los miembros! Prejudicial a sus relaciones. Aguarde nuevas instrucciones. Podemos ayudarnos. Tenemos que salir de la ciudad. Nos han dejado solos. Si nos quedamos aquí, moriremos. Tengo un plan. Es el fin del mundo. Se acabaron las personas. Se acabó Nueva York. Se acabó todo. Corre. El final del mundo. Ya no me, mas en un plan de grado. Se acabó todo. Se acabó todo. Un mal antiguo y poderoso ha regresado. Preparaos. Sigiloso se abre camino hacia el interior de tu mente y el resto de su ser entra serpenteando. Creo que ha estado aquí. Creo que ha estado entre nosotros todo el tiempo. Toda alma de la Tierra Media corre peligro. ¡Sauron! 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 ¡No se merece la salvación! ¡Y lo sabes! ¡Es normal tener miedo! ¡Sauron! ¡Ten fe! ¡Él protegerá a sus hijos. Y cuando ocurra, corre! Regresamos en cinco Cuatro Ahora El señor Medianoche Jack Delroy Buenas noches, Noctámbulos Gracias por permitirme una vez más estar en sus hogares Bien, Noctámbulos, tenemos un gran programa reservado para ustedes esta noche Y estoy muy emocionado porque vean cómo transcurre ante sus ojos En serio, espero que les guste Espero que les guste Por favor, ámenlo Trato de conducir un programa de entrevistas a nivel nacional Y yo trato de ayudarte a que siga al aire Todos sabemos lo importante que es mantener a nuestros patrocinadores y afiliados contentos Pero en mi humilde opinión, solo hay una persona Que en verdad importa en todo este condenado y loco negocio Y ese es usted El televidente Te estás metiendo con cosas que no comprendes Oh, como saben aquí en Noctámbulos creemos que es muy importante mantener una mente abierta Por favor, den la bienvenida a la doctora June Ross Mitchell y a Lily La joven que es el tema central del libro Conversaciones con el Diablo En verdad no creo que sea una buena idea, Jack Se está volviendo más impredecible Eso es bueno, por eso hacemos televisión en vivo Damas y caballeros, sigan en sintonía para ver algo inédito en la televisión en vivo Intentaremos comunicarnos con el Diablo Lily, ¿puedes escucharme? Qué gusto verte de nuevo, Jack Lily, vuelve conmigo Ya no se trata de niveles de audiencia Nadie saldrá de aquí ¿Cómo permitiste que pasara, Jack? ¿Cómo lo permitiste? Advertencia a cualquiera con niños pequeños en la habitación ¡Comerciales a comerciales! Lo que están a punto de ver ¿Estás bien, Jack? Es profundamente perturbador e impactante Sal ahí, señor Medianoche Y déjalos muertos Kevin, tú ya eres una estrella de acción Aún no, pero lo seré Cuando financies mi próximo proyecto ¡Las carteras! ¡Los Rolex! ¡Las joyas! ¿Te estás escondiendo, enano? ¿Quieres mi cartera? ¡Dame la pistola! ¿Habéis visto el payaso este? ¡Chao! ¡La moja! Encantado de machacarte Kevin, ¿ha sido un montaje? Claro, todos son actores Rodaremos la película así No en mi estudio ni en el de nadie Esta ciudad no te merece ¿Me oyes? ¡Kevin Darnel Hart es un tesoro nacional! Voy a financiar tu película Lo mío es la acción No quiero verlas venir Hay una cámara oculta justo detrás de ti ¡Oh! Creo que ya la veo Si modificáis el guión Tenéis que darme los cambios No, no, no Corten, corten Imbécil, no hay ninguna película ¿Es el productor? ¡Eh, tío! ¡Eh! ¿Jordan? Ese tío quería matarme Es una película Improvisamos todas las escenas Esto no es una película Quieren matarnos Kevin ¿Qué? Te han disparado Eso no es sangre No, 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 mira Hay un fotógrafo Quiere hacerte una foto Siéntate ¡Eres que viva! No puedes ir por ahí Con la ropa manchada de sangre Tenemos a todo un hombre Quiero conseguir el respeto Como estrella de acción Solo hay un hombre Que puede llegar al fondo De este asunto ¿Hola? Largo de aquí Ya veo que no reconoces mi voz ¿Sabe quién está en la puerta? Ya os lo he dicho Piros Largo de aquí Soy yo Es Kevin Hart ¿Cómo queréis el té? Te hago sentir incómodo Ese té está hirviendo Y lo tiene justo encima de las pelotas Esta escena es digna de un tráiler So Maxine Your agent tells us You're quite a popular name In adult film and entertainment Is that correct? I'm curious Did you always want to be In that line of work? Always wanted to be famous If you need to read off the sides We gave you just go ahead All right? I know the lines She turns to the camera And through her trauma Addresses the lens directly Name five celebrities Who got their start in horror movies Jamie Lee Curtis John Travolta Demi Moore Brooke Shields Maxine Minx I don't like walking out here With that freaking Night Stalker guy I'm a loose The Night Stalker Night Stalker Night Stalker Is terrorizing Los Angeles I can handle myself Close to every bad girl In Hollywood Maxine I'm the private detective How I define you My employer is a very powerful man The past Ain't finished with you It's gonna keep knocking at your door Tragically Another victim Of the Night Stalker I knew three people Who were murdered in three days I'd be pretty scared What are you hiding Maxine? If I tell you something We've got confidentiality What'd you do? This is the defining role Of your career What was going on in your life That's interfering With this picture Squash it I intend to Maxine 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 You're a lazy stone Right As soon as we've had some grub I'll take you for a spin Along the front And when we get back I think they've got a male stripper for you What? I made that last bit up I want to go to Baths What are you on about? The trip to the beaches D-Day I'm really sorry Bernie You left it too late I couldn't leave you All on your own Unless You have to Where is he? He's disappeared off the face of the earth He's in France Bonjour At 90 Well he has done it before Only then of course They were shooting at him So determined to honour his fallen comrade The D-Day veteran Made a break for the coast And mounted what has now been dubbed The Great Escape Who are these people? They're Germans Oh This was your beach Yeah Me too At your age Adele You cling to every second And every second Is worth clinking to I'm sorry I've been in the papers I've been on TV 90 year old coffin dodger Honours to glorious dead What a waste What a waste What a waste What a waste If you want to honour your friend Bernie You've spent 70 years loving me I'll go anywhere With you We have never wasted One second Of our time Together Are you coming to bed Are you coming to bed? Yours or mine? Oh Take care of Darren Mr. Barronman Mr. Barronman I need your help This whole situation is very serious Yeah Stephen is a threat to our great city Yes, yes I need your help taking him down Whoa, like undercover? Yes I'm not really trying Can I get back to you? Darren's a fool, man Not a detective There's Torn Kowski And one, two, three Go, go She's so concerned Why doesn't she call the police? Wait Honey, is there something you'd like to tell me? Oh my God Oh my God, I got it I have to take this case No, no Yes Los Angeles is a desert community And without water Dust will rise up And cover us as though we never existed Long story short I'm temporarily acting on behalf of a informant Inside City Hall We don't know how far the food chain this thing goes I need you to confront your fears And be brave Energy, 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 energy Let's go You may be a pool man But you're also one hell of a detective I know it's dangerous Gotta go save Los Angeles You were my first students My family I wanted you to be free Help build a world Where mutants could live however they wish Safe and without fear My X-Men We have to be strong For the team For every mutant still out there They need hope Let us do what we do Believe in each other Charles Xavier entrusted me with his dream Everything he built Everything he fought for Now belongs To me My X-Men Almost forgot Am I going to war Or a circus What'd you expect Black leather Calvary Os presento A Lady Jane Grey La historia la recuerda como la mayor damisela en Apuros Es conocida por su muerte Más que por su vida Pero a tomar, por из них Y si la historia hubiera sido distinta Rey Edward, tengo muy malas noticias Mi madre está empeñada en casarme Jane, este casamiento nos protege ¿Podrías intervenir? Ya lo he aprobado A nadie le importa lo que queréis Jane cree que puede huir de su destino Hasta que descubre la lujuria a primera vista ¿Y qué es lo que deseas? Independencia Buenas noches Ven conmigo Sí, claro Necesitarás una daga Eso no es una daga Esto es una daga Siempre hay poder si juegas tus cartas bien Seré reina El juego es mi segundo punto fuerte ¿Y cuál es el primero, mamá? Las felaciones ¿Qué tal, guapetona? Yo nunca me he rendido ante nada en toda mi vida No me digas Sí, te digo ¿De verdad? De verdad Te muéstralo Hay fuerzas poderosas Conspirando contra el rey No me joder Vuestra hermana mayor Mary es la mejor heredera para el trono Tiene que haber alguien más Lady Jane Grey Lady Jane Grey Lady Jane Que intriga Es para vos Nada importa más que la monarquía Exacto 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 Como ves, aún tengo cabeza Y pretendo conservarla Quiero que mi vida sea mía Para siempre Última oportunidad El espacio Y el tiempo Se desmoronan Las piezas que forman la galaxia se están entremezclando Esto no tiene ningún sentido Los mundos cambiarán Y las personas también De formas que nunca podríamos ni imaginar No pinta bien ¡Qué locura! ¿Cazas Tai a la X? ¿Caza Recompensa Siwok? Mesa va a hacerte pupa ¡Darth! ¡Jar! ¡Jar! ¿Hola? Es ella Juliana Cobian A Juliana la enterramos hace siete años Están perdiendo el tiempo Cuando abra el ataúd Se aclararán las cosas ¿Y yo qué quieres que haga? Que aproveches el talento que tienes O vas a seguir igual Y dejar que los años sigan pasando Mi padre, cuanto más lejos, mejor ¿Quién lo conoce en la UCO? A la montaña El teniente Tello Ortiz ¡Déjala! ¡Déjala al pan! ¡Déjala! ¿Cuánto tiempo lleva con estas pesadillas? No es normal Su padre va a volver, está nervioso, punto Nosotros, los guardias No funcionamos con la fe Nuestras son las pruebas Llevo siete años esperándote como una idiota Y ahora resulta que no tengo ni puta idea de quién eres Solo necesito saber ¿Quién era la mujer que estaba en el ataúd? ¿Por qué no dejas de ocultarme cosas? Solo quiero olvidar estos últimos siete años En esto es imprescindible pensar con frialdad Necesitan saber qué pasó Y nosotros se lo estamos impidiendo ¿Vas a enseñarme tú a mí cómo llevar una investigación? Confía en mí ¿Quién sabe? Que confíes en mí, hostia Necesitamos la verdad Nadie mata ni secuestra al cambio de nada Hoy os quiero hablar de la moral De cómo una vida se puede torcer Cuando nos desviamos del camino correcto Qué suerte tengo yo con mi Pepe Doña Luisa Yo le ayudo a Luisa de mi bar Para que coman algo con sustancia ¡Que me vas a abrir la cabeza! Lo sabía Es que soy una crack ¿Qué pasa, doctora? Ah, que tienes un tumor cerebral Es terminal, ¿eh? No hay nada que hacer ¿Cómo que no hay nada que hacer? Bueno, pues eso, que te mueres Estamos hablando de unos meses Yo me moriría si te perdiera No quiero que venga nadie a mi entierro Te necesito, Juanjo ¿A mí para qué? Que me odien antes de que me muera Para que no sufran Quiero ser malo Muy malo Te voy a convertir en un auténtico cabrón Primer paso para ser mala persona Olvida tus principios Ni se te ocurra poner el acento, ¿eh? Es que ser trújula Segundo paso Ser un delincuente Achucha a la vieja, Pepe Tranquilo, que verás que se aparta Pero si se ha tirado, Pepe ¿Qué me has hecho con el dedo? El siguiente paso Destruir tu matrimonio ¿Y esta quién es? Es Ramona La nueva camarera ¿Eh? ¡Pepe! ¡Que me des la hipoteca! ¡FAO! ¡GABRO! ¡GABRO! ¡ANANANANANANANI! Mal padre y resentido de un... ¡A szyporazo! ¡Mala persona! ¡Ah, que joder! ¿Simios cazan a humanos? ¡Sí! ¡Eso está mal! En mayo... ¿Crees que puedes destruir mi reino? ¿Quién... reinará? ¡Implínate ante tu rey! ¡Nunca! El reino del planeta de los simios. 10 de mayo, solo en cines.